La jueza Inés Romero de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el recurso de apelación solicitado por María Sola Rea, ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, y redujo su sentencia de cuatro años y seis meses de prisión a un año y medio. La decisión de la jueza se tomó porque el delito de tráfico de influencias del que se la acusa lo cometió en el 2013, previo a la aprobación del Código Integral Penal. Además, la autoridad dijo que en ese mismo año la rea no era funcionaria pública y resaltó que la mujer aceptó su responsabilidad en el proceso judicial. Durante la audiencia, la jueza ordenó también una reparación integral, según los peritajes. El monto en que se ha afectado al Estado es de 459 mil dólares.